Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu si gata la plata, con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, pa' si la mami De eso se trata, si tú eras mi gata